Y esto es algo que voy a decir aquí, yo pienso que ahora los artistas en los pick-off los valoran más que antes, hermano, porque antes no se daban ese valor, no les daban ese valor. Por ejemplo, es una tontería, marica, que uno iba a entrar al baile y lo trataban como sea, ¿me entiendes? Y lo trataban como sea, ¿me entiendes? Y lo trataban como sea, ¿sí quién eres? Que no sé qué decir. A lo serio, a lo serio. Entonces, desde ahí empieza el valor del artista, hermano, porque si él es el que está poniendo la música para que la gente se la goce, para que la gente se la goce. O sea, yo le he hecho varias propuestas a la gente de Red y no habían querido trabajar, sino como ellos venían trabajando antes, pero ya yo no soy un pelado que está iniciando en esto de la carrera de la música. Es que también tiene el Espeluque, Dios me lo bendiga. Usted sabe que yo siempre traigo artistas que están iniciando y artistas ranqueados. Aquí te digo uno de los caballos de este género, la llamaba La Champeta, JB Dance. Ey, tú sabes, mi gente, estamos por aquí por el Espeluque TV y no te lo pierdas que venimos tú, bro. Mi hermano, estás de lanzamiento hoy viernes. Claro, mi hermanito, estoy lanzando una canción llamada Triki Naki, hermano, que bueno, se ha ido metiendo por ahí por las redes sociales y que porque dicen que estoy teso, que esto, que no sé. No sé, ese vocecito es el que tiene sonando la canción. Es el que tiene la vaina, la papá la prendía. Vamos a hablar de esa canción. ¿Cómo es de esa canción? Porque esa canción creo que es del año pasado. Sí, esa canción es del año pasado como por ahí, como por noviembre. Sí, a finales. Un poquito más antes de noviembre. Pero esa canción yo la tenía, o sea, la canción todavía no está estructurada en sí completa. Porque la canción fue una nota de voz que yo tenía en mi celular de unas ideas que uno hace por ahí que se empieza a cantar, ¿me entiendes? Entonces yo solamente tenía el peluque, la melodía, ¿me entiendes? Yo escuché esa vaina y dije, esta vaina, pues es un éxito. Y en ese momento estaba hablando con Nicolás y Nicolás me dijo, compa, grabéme el tema y tal, no sé qué. Compa, grabamos. Primero le grabé dos, primero le grabé dos temas al Nicolás y después, y de tres, y de tercero estaba ese tema, Triki Naki. Compa, apenas que ese man, ese man me decía, compa, yo pongo este tema en los bailes y se va. Y llegamos donde es Mauro, compa, grabamos el tema, compi. Eso ha sido un éxito, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, mi hermano. ¿Por qué JB ahora, en este nuevo inicio, puedo decir, porque tú tienes tiempo quieto, ahora te hago esa pregunta. ¿Por qué te enfocaste más, como estás más enfocado, como más enfocado con Nicolás que con las otras máquinas? Hermanito, porque yo siento que la música, o sea, todas las máquinas de aquí de Cartagena tienen potencial, ¿me entiendes? O sea, eso es mentira y que no, que el rey pega, el imperio pega, todas pegan. Porque si te das cuenta, a veces hasta uno soltando las canciones solo, también se van ellas solas, ¿me entiendes? Y de eso tenemos testigos al Pepo, que lanzó un temita. Sí, pero se está en ninguna máquina. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué yo como que atarme a una sola máquina? Eso no quiere, eso no quiere, sino que, por ejemplo, yo, yo escogí a Nicolás porque yo vi algo, hermano, hermano, proyecta éxito, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ve a quedarme aquí con el Nicolás haciendo, pero eso no quiere decir que yo no grabe en los otros picos. Yo he grabado, también le he grabado, por ejemplo, la semana pasada le he grabado al rey, al imperio también le grabé. Y gracias a Dios, hermano, haciendo canciones, haciendo canciones. Pero, como te digo, porque Nicolás me dio la mano en un momento que de pronto yo no estaba sonando, reactivándome, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El man me dio la mano, compito, y agradecido con él. Y por eso el proyecto es Nicolás. Pero, como te digo, no solamente me atengo a eso, sino que estoy grabando en todos los picos. JB venía bien antes de pandemia, porque de un momento a otro no se supo más el nombre de JB. Todo el mundo decía, JB, que ahora que es influencer, dedicado al Instagram, todo íster, 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 íster. No, no, date eso, esta música como era. ¿Por qué JB se quedó quieto en un largo tiempo? Mi hermano, lo que pasa es que la gente piensa que de pronto uno, artista no es persona, ¿me entiendes? Y uno también tiene problemas personales. Y no te estoy hablando de que de pronto sea algún problema grande, sino que, por ejemplo, en mi caso. Yo tenía que, yo tenía que, yo sufrí de mucho riesgo, porque yo no tenía el conocimiento de esto. Organizado para la huerta, ¿no? De cómo era el negocio. De cómo era el negocio de la música, ¿me entiendes? Mi negocio. Porque, cuando tú te metes a trabajar, lo que sea, hermano, tú tienes que saber cómo te va a dar ese negocio, ¿me entiendes? ¿Qué es lo rentable? ¿De dónde sale tu plata? ¿Cómo vas a invertir? Entonces, yo no tenía claro esas cosas. Y yo estaba organizándome legalmente unos problemas que yo tenía con personas que me robaron, hermano. Y yo decía, bueno, yo tengo que estar bien emocionalmente. Yo tengo que estar bien en mi carrera musical como tal, cómo voy a recibir mis ingresos y todo, para yo poder soltar música. Porque no lo podía hacer teniendo una desorganización, ¿me entiendes? Claro. Eso es algo que le pasa a muchos artistas aquí, que se ponen a hacer música y sin saber negocio, no saben nada. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano, y se lo voy a decir aquí a toda la gente de LesperluqueTV y todos los artistas que me están viendo por ahí. Mira, hay artistas de aquí de Cartagena que hacen canciones, hacen canciones para picobo, hermano, y no las registran. Las canciones quedan por ahí, en el aire, las puedes registrar, que sea. Y después se roban la plata o algo, porque, te lo digo porque fue mi caso, se roban la plata de la regalía o de lo que haga esa vaina en distribución o en lo que sea, hermano. Y después van a llorar, que esto, que no tengo esto, que no tengo lo otro, mi hermano. Pero si Dios te está dando la oportunidad de que tú... Y las fallas del mismo artistas. Exacto. Dios te está dando la oportunidad de que tú tengas éxito porque tú no registras tus canciones, ¿me entiendes? Entonces, eso es un mensaje para toda la gente que está ahí, que registren sus canciones porque... Papi, este es el ax bajo la manga de uno por si te llegas a despegar. Ese es su patrimonio. Claro que sí. ¿Su patrimonio? Ese es el legado que le vas a darle a todos tus hijos, el patrimonio, lo que le vas a dar, la herencia. Así es, hermano. Tú sabes que yo siempre andaba cerca a la gente del Rey, ¿no? Eso no es un secreto. Claro. Cuando te apartas tú del Rey, ¿hubo diferencia o no hubo diferencia? Bueno, yo gracias a Dios no he tenido diferencias con la gente del Rey. Simplemente que ya cuando yo me di cuenta cómo era el negocio... Después de la clave, porque suelta es la clave que es un éxito a nivel picotería y la clave. Después no escuchamos más a Jaime. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, como te digo, ya cuando tú abres los ojos, no hay poder humano que se los pueda cerrar de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo le he hecho varias propuestas a la gente del Rey y no habían querido trabajar así, no como ellos venían trabajando antes. Pero ya yo no soy un pelado que está iniciando en esto de la carrera de la música, ¿me entiendes? Sino que ya yo tengo bases, ya yo tengo conocimiento. ¿Y qué pasa? A partir de eso, yo me doy cuenta cómo es el negocio y yo le hago propuestas a ellos y pues ellos no querían trabajar las canciones así, ¿me entiendes? Sino a la manera que ellos venían trabajando y pues a mí no me servía. Entonces yo tuve que alejarme también, ¿me entiendes? Pero ya, como te digo, ahora mismo, actualmente yo le he grabado el Rey porque ya tienen otra manera de pensar, ¿me entiendes? Y ahora, ahora pienso, y esto es algo que voy a decir aquí, yo pienso que ahora los artistas, los pick-off, los valoran más que antes, hermano. Porque antes no se daban ese valor, no les daban ese valor. Por ejemplo, es una tontería, marica, que uno iba a entrar a baile y lo trataban como sea, ¿me entiendes? Lo trataban como sea, ¿me entiendes? A lo serio, a lo serio. Entonces, desde ahí empieza el valor del artista, hermano, porque si él es el que está poniendo la música para que la gente se la goce, para que la gente se la vacile, ¿cómo es que van a tratar al artista como sea, no entiendes? Entonces, a partir de ahí, tú te puedes desprender de muchas cosas. Hermano, vuelvo a la canción, Trikiznaki. ¿Qué aspiras tú con esta canción hasta donde llegue, cómo la pieza trabaja? Porque tienes un petardo donde Nicolás llama, qué necesidad, necesidad. Claro, esa canción me gusta a mí en pila. Ese es un lío que tú tienes con esas dos canciones. Con este lanzamiento de hoy y con esa canción que viene atrás, yo creo que ese es boom. Mi hermano, te voy a decir una cosa, Trikiznaki es una canción que yo la proyecto para que sea una canción internacional y te voy a decir algo. Yo he recibido muchos videos solo, la gente sola me ha mandado sus videos bailando la canción y es porque la canción se está saliendo, ¿me entiendes? Que tengo que hacerle el trabajo, sí, porque toda canción necesita hacerle un trabajo para que ella surja mejor, ¿me entiendes? Para que se vaya más lejos, pero esta canción la tengo proyectada, mi hermano, para que sea el próximo palo nacional e internacional de J.B. Y vea que se los digo hoy aquí en el Espeluque TV. Y con necesidad, lo que tú me estabas preguntando, mi hermano, es una canción que me devuelve a los cabales, a los inicios, ¿me entiendes? Ese es J.B. que uno necesita. Porque la gente siempre se ha identificado conmigo como que las canciones románticas, cantándolas al amor, cantándolas al desamor, ¿me entiendes? Y eso es una canción muy linda, que gracias a ser una, por ser una canción muy linda, es que la gente la está tomando como que este es J.B., ¿me entiendes? Este es J.B. que nosotros conocemos, el que hace este tipo de música, que ahora muchos pelados la están haciendo. Sí, claro. Hermano, ¿cuándo volveremos a ver un dúo tuyo con el Mickey Lowe? Bueno, por ahí se vienen muchas sorpresas con Mickey, quiero que sepan que la relación con Mickey y yo es una relación súper buena, no tengo problemas con él de ninguna clase. Y yo creo que entre un mesecito o dos mesecitos tienen canción nueva con Mickey, Mickey y yo, mi persona. O sea, tú eres exclusivo con el Espeluque. Porque les voy a decir algo, ahora mismo estoy haciendo algo que es como que reactivar mi nombre, ¿me entiendes? Entonces por ahora de pronto no quiero como que grabar con otra persona ni nada. O sea, grabar no, sino como que soltar canciones para la calle con otra persona porque siento que no hago bien el trabajo de posicionar otra vez mi nombre. Ok, o sea, entre un mesecito o un mesecitos esperemos una canción. No, o sea, ya tenía que ser un clásico porque ustedes, ¿ustedes como dúo cuántas canciones así que son éxitos? Varias. Hermano, muchas, muchas canciones. ¿Como tú no hay dos? Mira, ni siquiera hablando de los pavos esos, sino que como tú no hay dos y esas canciones, sino por ejemplo las canciones que nosotros las hacíamos a Giovanotti. Giovanotti, bravo. ¿Entiendes? Muchas canciones que se pegaron de nosotros y la gente yo sé que eso lo está esperando con ansia. Con el Guri también. Oye, claro, con el Guri también hicimos canciones, hicimos el remix de Te Duele, ¿no? Te Duele. Así, vale, bravo. Canciones, sí. Bravo, 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 bravo. Y tú y Miki inspiraron a muchos artistas. Claro que sí, mi hermano. Bueno, eso es algo que yo digo que a veces la gente aquí en Cartagena es como muy, no sé qué les pasa. O sea, para dársela a uno es un viaje, ¿me entiendes? Sin saber todo el recorrido que ha tenido, porque por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos claros. Nosotros, entre Miki y yo, pusimos de moda cantar, hacer esas canciones románticas como si fueran baladas. Mi persona puso de moda el pelo mono, que todo. En ese momento, todo el mundo quería tener pelo mono, ¿me entiendes? Entonces, hay personas, hay artistas, hay artistas de aquí, de Cartagena, que no respetan esos rangos, ¿me entiendes? No que como están sonando y tal, ellos creen que, ah, ¿me entiendes? Pero yo sí lo debo aquí en mi corazón y yo sé que es lo que he hecho por la champeta, ¿me entiendes? Gracias a Dios, se fue Nacional. Que me vaya. Como tú no hay dos, La cama floja, exacto, La cama floja. Y he tenido varios, mi hermano, he tenido varios porque de pronto acá en Cartagena no suenan varias canciones. Por ejemplo, La tapa también se fue. Por ejemplo, en Bogotá sonó La tapa muy duro, 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 duro. Entonces, son canciones que se metieron allá en el interior del país, ¿me entiendes? Entonces, eso también lo quiero catalogar como un éxito nacional. Ok. Entonces, esperamos ver de Yvidan este año otra vez, JB, retomando todo el trabajo que venía haciendo. Porque tú venías haciendo un trabajo durísimo, durísimo. Tú estabas, tú te retapagaste en el momento que tú estabas en el top 5 de los artistas más pegados de La Champera. Sí, mi hermanito, porque en ese momento, como te digo, me di cuenta de muchas cosas que estaban pasando internamente en mi negocio, ¿me entiendes? Y yo decía como que yo no puedo seguir mi carrera hacia adelante si yo todavía no tengo todo organizado. Claro. Yo esperé ese momento, como te decía ahorita, yo esperé ese momento hasta organizarme bien, hasta yo decir, no, yo creo que ya es el momento de que JB Dance vuelva a los oídos de la gente. Ahora mismo tú tienes tu grupo de trabajo, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo te ha conformado tu grupo de trabajo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo tengo... ¿Cómo estás trabajando libre? Bueno, yo ahora mismo estoy solo, yo no tengo firma con nadie, gracias a Dios. Estoy trabajando las cosas por sí mismo, tengo mi organización, eso no quiere decir que no tenga mi grupo de trabajo, tengo mi manager. Tengo las personas que se encargan de montarme las cosas en Instagram, mi community también está ahí presente. Tengo las personas que, mi estilista, o sea, tengo todo, todo, como te digo. Yo quería organizarme hasta que lo logré y yo decía, cuando lo logres, te una voy para encima. Eso, mi hermano, vamos a regalar un pedito de la canción, la que estamos en lanzamiento y nos despedimos aquí en El Peluque. Dice No le gusta el compromiso, a ella le gusta estar soltera, me le voy a pasar de liso, porque se cae a tuta la nena. Le gustan los triki-naki, no se pone panty, como diablita ella se pone fácil. Y la machacaba a la chica en mala, en el rinconcito duro le daba, por el pelo yo la apretaba en la cara, se le notan los malas y fue.